Así es, entonces la idea de esta charla es profundizar sobre las observaciones que hizo Carlos en la charla anterior y también otros posteriores, otras charlas que hubo en este congreso y es el trabajo, sencillamente se está compilando el trabajo de muchos años de muchas personas incluso desde que Patricia estaba en Ecopetrol tratando de interpretar cómo se formaron las trampas en estrategias en el sur de los llanos entonces esa es la agenda de la presentación primero voy a hablar brevemente del contexto regional después enumerar rápidamente los estilos de trampas y después tratar de explicar qué procesos influyeron en la formación de las trampas y concluir subiendo unas aplicaciones para la exploración inesaria entonces el contexto regional yo pienso que es conocido en la mayoría de los que están aquí la cuenca Llanos es una cuenca de Forland que se localiza al este de la Correa Oriental y que se ha considerado la continuación de la cuenca Oriental de Venezuela y entonces como características significativas tiene un dominio sur donde hay crues pesados y un dominio norte donde hay crues livianos que tienen unos campos significativos al sur que son Chichimena y Goyanes y al norte pues por ejemplo entre muchos otros Caño de Limón y Cusiana la cuenca Llanos entonces se conoce por los recuerdos principales como Mirador Barco y Guadalupe otros como C7 y una roca generadora principal que es la formación Gachetá que también se llama formación Chipati o que realmente se llama formación Chipati entonces uno de los puntos de esta charla es mostrar a quién se asocia esta discordancia que por cierto es muy evidente entonces para empezar mostrando el área de estudio es la parte sur de la cuenca Llanos donde se localiza en este mapa de referencia aquí está Bogotá y como campos entre los principales Chichimena y Rubiales y Castilla también y lo siguiente que voy a hacer es mostrar rápidamente los tipos de trampas que de muchos son conocidos pero que voy a hacer después es mostrar a qué proceso se asocia su formación entonces lo que hemos interpretado se tienen lo que se mostró en el póster de Emilio Franco colinas enterradas el estilo de trampa que acabó de mostrar Carlos que son acuñamientos modificados por inversión tectónica después acuñamientos que consideramos modificados por hidroenamismo como es el caso de Rubiales y acuñamientos simples entonces para empezar con los acuñamientos se localizan entonces donde se acuñan las unidades estratigráficas de la cuenca de Forland por ejemplo en este caso que han sido más o menos intensivamente explorados recientemente y entonces lo que se trata es un acuñamiento de las unidades del relleno sedimentario de la cuenca de Forland por encima de diferentes tipos de basamento y entonces contra ese acuñamiento lo que se tiene es unidades arenosas como se ve aquí que cuanto más lejos está del acuñamiento más tiene menor contenido de arena y finalmente tiene un sello lateral y un sello superior de Cheli y eso constituiría la trampa entonces después lo que sería el detalle de esa trampa de una de esas trampas en este caso lo que se ve ahí son las cenas basales de Leoceno acuñándose contra un alto de basamento cristalino en el sur de la cuenca de Llanos ese sería el caso típico de acuñamiento después las colinas enterradas que discutíamos ayer con varios colegas una discusión interesante sobre las diferencias y las semejanzas de lo que se veía entonces estos son, empezaron siendo vistas en la cíntica 3D de Leoceno Sur como unas características que inicialmente se interpretaron como plegues pero que no tienen mucho sentido como plegues y que cuando se hacen mapas de la superficie al tope de lo que se interpreta como las colinas enterradas se obtienen superficies de este tipo que parecen incisiones digamos valles y colinas que están labrados en roca o sea en un sustrato rocoso preexistente en este tipo de colinas se hicieron varios pozos esos pozos han sido en su mayoría exitosos y entonces el concepto de trampa para continuar es si se hace un mapa del techo de reservorio y se tienen datos del contacto agua-aceite entonces se proyecta ese contacto agua-aceite se hace un mapa y se proyecta hacia las áreas prospectivas y en esas áreas prospectivas pues se sugiere que por encima de ese contacto proyectado va a haber una acumulación eso sería un corte esquemático de lo que sería eso entonces lo que se tiene es un sustrato cretácico que es lo que hemos visto, lo que hemos tratado y sobre ese sustrato cretácico una depositación más adelante vamos a ver que como hemos documentado en el equipo de trabajo hay un palo suelo más o menos ubicado por encima de ese sustrato cretácico y encima una roca serio que sería una roca del océano del oligoceno según la posición donde se encuentre la colina y después lo que se tiene es que el petróleo migra y llena las partes altas de esas colinas preferencialmente y entonces es donde se esperaría encontrar acumulaciones o donde de hecho se han encontrado los pinchamientos modificados por el hidroinamismo entonces el más característico serían rubiales eso sería una serie de pozos rubiales donde se tienen varios registros el gamma ray los resistivos y densidad de neutrones entonces lo que muestra aquí es un paquete de árbitas que es continuo su espesor es isopaco en la lateral pero la zona de pez que se detecta con el gamma ray se adelgaza hacia el este sería el sur entonces lo que se interpreta eso es como una oblicuidad entre el techo del reservorio y el contacto al huaciente que será un contacto inclinado que entonces uno podría decir que más o menos está en el sur de este sector de acá donde la zona con petróleo se va adelgazando hacia la grisa y entonces eso se considera una característica típica de una trampa influida o modificada por el hidroinamismo después recapitulando lo que acaba de mostrar Carlos que es un pinzamiento modificado por inversión tectónica entonces como él la acabó de exponer se tiene la unidad T2 que por efecto de diferentes discordancias bien documentadas se tiene un adelgazamiento en esta dirección y se sugiere entonces que la acumulación se debe a esa trampa y no no se debería entonces al retrabajamiento a la redeformación del neógeno entonces más o menos al momento de la acumulación lo que sería la trampa sería esto donde se acumuló afectado por algunas fallas normales esto puede ser más o menos hacia el final del eoceno o oligoceno y después lo que sucede es que esa trampa era trabajada y a diferencia de lo que comentábamos antes a diferencia del T2 estas unidades que serían el K1 y el K2 como no tienen un pinchamiento estratigráfico si necesitan una estructura para acumular petróleo y entonces se llena con una roca generadora que está en ventana en el fordip de entonces esto sería recapitulando lo que acaban de mostrar Carlos entonces en resumen lo que mostramos son diferentes tipos de trampas estratigráficas en la parte de los llanos que se podrían sintetizar en una sección de esta forma esto sería el chichimene aquí el caño azul y el despede rumiales uno podría clasificar esas trampas como trampas que están por debajo de la discordancia y por encima de la discordancia principal pensamos que la discordancia principal es esta que está aquí en color rojo entonces tendríamos los acuñamientos como el de chichimene es una trampa que está por debajo de la discordancia y los colinas enterradas o los rubiales serían una trampa por encima de la discordancia o por debajo de la discordancia mientras que los acuñamientos contra alto de basamento como los que serían contra alto de menor al viento y rubiales serían trampas por encima de la discordancia en cuanto a los procesos consideramos interpretamos que formaban esas trampas el más sencillo de todos el más bien documentado en cuentas de antepaís es el avance del pinchamiento de las unidades en la cuenca de antepaís hacia el antepaís entonces siendo esta el área de estudio lo que se muestra aquí es un mapa realizado en el equipo de trabajo donde las personas que hicieron ese mapa muestran el tope de la discordancia del palo sódico y el avance y el avance de las unidades con el tiempo como son las áreas el relleno cretácico después el relleno de las arenas basales del leoceno el relleno de las arenas basales del oligoceno que empieza a generar los acuñamientos que sería una génesis primaria de esos acuñamientos y después finalmente el relleno de las arenas basales del oligoceno superior ese sería un proceso que pensamos que controla de las trampas otro sería el hecho de si la cuenca está sobrellenada o subllenada de sedimentos entonces eso que es una cuenca durante el país una cuenca generada por la carga litostática de un orógeno de una cadena de montañas que genera una flexión en la litósfera y un espacio de acomodación cuando ese espacio de acomodación se compensa se tiene un alto periférico el cual puede estar o no expuesto entonces de que depende eso si la tasa de sedimentación o la tasa de sedimentos que entra en la cuenca es muy alta o la subsidencia también es muy alta entonces no alcanza a cubrir ese alto periférico o forbulch y el forbulch que ha expuesto y lo que hay es una discordancia en el sitio donde está el forbulch si por contraste lo que se tiene es una sedimentación muy rápida y entonces o también una subsidencia muy baja el forbulch que ha cubierto la cuenca ya nos muestra toda esa evolución desde el principio hasta el final entonces al principio que se llama la cuenca la cuenca